Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que tengo para hoy. Historias de fantasmas. Voy a hablarte de la historia de la aparición de una procesión de almas una noche de Halloween. Esta historia de fantasmas es una historia real. Y le ocurrió a un miembro de mi familia cuando él era apenas un niño de 5 años. Esta historia se inicia cuando él vivía con sus familiares y específicamente con su abuela en una montaña muy lejana, en un área campesina, en un área muy de campo, a las afueras del pueblo. Esta casa quedaba exactamente al frente del cementerio. Estaba el cementerio al frente, luego estaba la carretera principal, que era como la carretera que tanto iba dentro del pueblo como se alejaba del pueblo. Y la casa estaba justamente, como te cuento, al frente del cementerio. Cuando él era muy niño, estaba acostumbrado a que su abuela le despertara sangradamente a las 5 de la mañana a rezar. Él aprendió a rezar de su mano, de la mano de la abuela. Y la abuela todas las mañanas le decía, bueno, levántate, levántate que vamos a rezar. Tenemos que rezar por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, también por las almas del cementerio para que descansen en paz. Obviamente, como todos los niños, quisiera él dormir un poco más tarde, pero la vida le enseñó a que ese era prácticamente un ritual diario con su abuela. Entonces, ella lo despertaba a las 5 de la mañana y empezaban a rezar. Cuando era de día, en momentos en que estaban conversando, en otros instantes del día, él alguna vez le preguntó que por qué había que rezarle a las almas del cementerio, que él no entendía. Y ella le explicó en una ocasión que ellas todo el tiempo estaban rondando y que cuando se rezaba por ellas, ellas podían descansar en paz. Y había una regla específica que la abuela le daba a él y era que por ningún motivo, cuando estuviera rezando, abriera los ojos. Que siempre había que rezar con sus ojitos cerrados, en su oración, en postura de oración, pero no abriera los ojos para nada, incluso si alguna vez escuchaba las almas del cementerio. Un día de Halloween, como siempre, la abuela lo despertó para que rezaran a las 5 de la mañana. Empezaron a rezar con la rutina cotidiana de su oración. Y de repente, él con sus ojitos cerrados empezó a escuchar que a lo lejos venía una multitud. Y él escuchaba que estaban como rezando, se escuchaba como un rumor de rezos. Y él prestó mucha atención en el medio de sus ojos cerrados y trataba de entender que era lo que estaba pasando. Y seguía rezando y seguía rezando y escuchaba que venían cada vez más cerca y que la multitud en ese rumor que se oía era como más grande y más grande. Ya no serían unos cuantos, sino muchos. Y seguían rezando y seguían rezando. Y él trataba de escuchar que rezaban, pero era como un murmullo donde a veces se escuchaba una palabra y otras no. Y él empezó a ponerse muy nervioso. La abuela le dijo, bueno, tienes que rezar más fuerte. Recuerda no abrir tus ojos porque están pasando las almas, están pasando las almas. Esa fue la primera vez y la única vez que él tuvo una experiencia de escuchar, según la abuela, las almas de la procesión. Él no tuvo miedo. Él me dice, no tuve miedo, pero tenía mucha curiosidad de ver a las almas que mi abuela decía. Entonces, cuando ya estaba muy cerca, cuando ya la sintió muy cerca, no pudo aguantar y abrió los ojos y miró, tratando de que la abuela no se diera cuenta que él había desobedecido la regla que ya habían puesto. Él dice que lo que vio fue totalmente aterrador. Es algo que él jamás olvida. Lo que vio fue una gran multitud de lo que parecían ser personas, pero todas esas personas llevaban una túnica larga con capucha. El color de la capucha era oscura y él, aunque trataba de ver los rostros, no podía verlos. Veía todas como uniformadas, con esa capucha y esa túnica que llevaban. Y siguió mirando y puso más atención a lo que decían, a lo que oraban. Y él dice que apenas escuchaban dos o tres fases donde le decían, Ave María, pero nunca terminaban completamente la oración. Dice él que venían de la carretera que iba hacia el pueblo y estaban acercándose al cementerio. También se dio cuenta de dos cosas que ahí sí lo asustaron muchísimo. La primera fue que cuando trató de mirar qué zapatos llevaban, se dio cuenta que ellos estaban o la multitud de personas estaban elevadas sobre el piso de la carretera. Entonces él se dio cuenta que definitivamente era lo que la abuela le decía, eran almas porque no estaban caminando, estaban flotando. Además de eso se dio cuenta que todas se movían a un mismo vaivén. Iban hacia el mismo lado todas en grupo, de un lado al otro. No contó cuántas eran, pero sí sabía que eran muchísimas. Y la segunda cosa que lo aterró impresionantemente fue que pudo ver solo una parte de su cuerpo y fueron sus manos. Porque aunque llevaban la túnica, todas tenían sus manos así, en esta postura. Y cuando las vio, él dice que vio esqueletos, manos esqueléticas. Nada de piel, nada de músculo, solo los huesos. Y cada una de ellas llevaba una vela encendida. Y andaban hacia el cementerio. En ese momento él quedó petrificado, no sabía qué hacer, se le olvidó que estaba rezando. No podía ni siquiera llamar a la abuela porque perdió la voz. Y observó cómo ellas se dirigían hacia el cementerio. Y en cuanto entraron al cementerio, todas, la última que entró, inmediatamente desaparecieron. Se desvanecieron. Cuando esta situación terminó, la abuela dijo, bueno, abramos los ojos, ya las almas han entrado, ya ellas pueden ir en paz. Y él confesó lo que había sucedido. Él le confesó a la abuela lo que había pasado. Y la abuela le dijo, te lo dije, te lo dije que no miraras. Ellas eran las almas de la procesión. La procesión de almas que hay que rezarles cuando entran al cementerio para que tengan paz en sus almas. Esta es la historia que ocurrió de las almas de procesión en el cementerio. Un día de Halloween. He tenido la oportunidad de comentar esta historia que le ocurrió a este familiar en Tertulias, cuando estoy con amigos y amigas conversando y me ha sorprendido muchísimo que algunas de estas amigas y amigos han tenido una experiencia similar a la que le pasó a mi familiar o incluso seres queridos de ellos han tenido experiencias similares con una procesión de almas e incluso algunos les dan otro nombre. Te tengo una pregunta. ¿Alguna vez tú o una persona que conozcas ha tenido una experiencia similar con esta procesión de almas? Escríbeme en la caja de comentarios. Te invito a que lo hagas así compartimos un poco acerca de este tipo de historia. Si este video te ha gustado, te invito a que me regales una manita con el pulgar arriba y marcando el icono que dice me gusta. Y te invito a que te suscribas a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Simplemente tienes que hacer clic en el icono que dice suscribirse y listo. Realmente estoy muy agradecida por las personas que se están suscribiendo. Te agradezco a ti si me ves por primera vez que me has dedicado tu espacio y tu tiempo para ver este video. Si lo deseas puedes escribirme aquí en la caja de comentarios sugiriéndome temas de los que quieres que te hable mi canal. O simplemente escríbeme a Facebook, a Twitter, te dejo los links en la descripción de este video. Te envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Recuerda yo soy Elizabeth. Hasta pronto.